A todo el municipio de Cárdenas, a todos sus habitantes, les quiero desear un feliz año nuevo. Que este 2022 sea de prosperidad, de salud, de éxito y bienestar. Seguiremos trabajando comprometidos con todos ustedes. Cárdenas es grande. Cárdenas es la tres veces heroica Cárdenas y vamos a hacer que resurja de nuevo en nosotros los cardenenses ese orgullo y esa visión de futuro de una ciudad y de un municipio próspero, exitoso, con trabajo, con honestidad, pero sobre todo con vocación de servicio. Va por ustedes, va por Cárdenas. Este 2022 es de nosotros. Gracias.